María Montessori, la genial renovadora de los sistemas de educación de la infancia, regresó a su patria. Nos conterá algo sobre su exilio. No venía a la Italia desde el 34, el año en el que cerraron todas las escuelas con mi método. Me quedé en Europa hasta el 39. Después fui a la India. Ahí me quedé por 7 años, de los cuales 5 años estuve presa, como enemigo italiano. No podía moverme a ningún lugar. Pero venían de todas las partes los hindúes a mí. Y fue así que pude preparar casi 1500 maestros. ¿Cuánto tiempo sé quedar en Italia? Estoy como huéspede del gobierno italiano por dos meses. Creo que sea para retomar mi método en las escuelas. Y para aplicar a la nueva educación mis principios. Después iré por algunos meses a la India. Después, si Dios quiere, regresaré a Europa. Si los niños supieran quién es Montessori, este homenaje sería plebiscito. El suyo es un método de liberación moral y mental de la infancia. A las pequeñas salas que se abren, esta mujer infunde la valentía y la responsabilidad de intentar el vuelo.